¿Qué onda mis youtuberos? Aquí andamos en Battlefield 3 En la PC Gaming Y vamos a ver como nos va A ver que putiza nos meten Somos todos unos pinches noobs Así que Esta cabrón, esta cabrón Me tengo que acostumbrar Al pinche mouse Ah maté el primero Maté el primero Ay wey me chingo este puto de aca De ese lado, ah si señores estamos jugando Battlefield 3 en PC Este es mi primer pinche round Así que Estoy acomodando los settings Del mouse Hombre están cabrones No mames Ay wey, ay wey, ay wey Es que tengo la sensibilidad bien alta no mames ¿Cuántos hay? Puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los frames por segundo no mames, es puro ochenta y algo, noventa y algo No ocurre como si nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maté uno Ah, me bajo ese wey con el snipe ¿Qué pasó? No le he movido a las gráficas nomás al mouse setting Pero Ahorita no se ni que pedo Las gráficas Es otro pedo, es otro pinche pedo Aquí puedes hacer el mapa más grande Aquí puedes hacer el mapa más grande Aquí puedes hacer el mapa más grande Pero en fin Oh, este está bien plantado ahí Es nivel 100 ¿Nivel 100 y en compu? Están pescando bien y bonito ¡Malete puto! Déjale bajo aquí algo Con cual me levanto, con cual me levanto No mames, no mames, no mames Oye si este wey llegó con la pinche matapuercos Hace falta acomodar el mouse settings de De adentro del juego Ah, vete a la... Oye, Spodio ¿De dónde me está dando este wey? Ese wey me estuvo dando Detrás de la pinche fensa Desarcado Ah, vete a la verga wey Todo un pinche noob A ver, vamos a ver aquí A ver, vamos a ver aquí No, ese aquí está Está fuerte el wey Está fuerte Ok, vamos a ver Ok Aquí es A ver, vamos a ver las opciones de... Del video, ¿no? Ya de una vez que estamos aquí Full screen Brightness Vertical Field of view Yo lo que ocupo es todo Yo lo que ocupo es todo 90% Motion Blur Acabar Medium No, yo quiero todo wey Ultra, todo ultra La chinga de su madre A ver como nos vamos Quiero ver como reacciona El pinche juego, ¿no? Ok, ya que ya la bajé en los settings Ya se ve que está un poquito más Tengo 78, 98 de... Ah... 98, 78 de puro pinche a... Cuadro por segundo A... A... 100 y algo O sea... Pero esto lo tengo súper mamadote ya, wey Todo lo que da Este wey lo estaba protegiendo Vete a la verga, wey ¿No lo ves? Pinche bola de pinches... Compadres, hijos de su puta madre Pinche minimapa, casi no lo veo Se me hace muy murrillo, wey Tengo que investigar como se le hace ¿Es en la N? A ver La N ¡Echa a la verga, wey! Mira, ahí está un cabrón hackeando ya Esto, 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 esto está hecho en eso, wey Tira los wey Dicen que un wey está hackeando Pero Que viene siendo ese el que me mató Pero vamos a darle Esta es la diferencia entre PC y Playstation 3 Señores, aquí tienes que aguantarte No andar con pinche chilladera Míralo el wey Mami Están bravos, ahorita lo tengo en super ultra Todo, todo lo que viene siendo Mi Mi sering, se ve de poca mierda Mira, tampoco le di así No mami wey, 4 a 12 Wow No hay pedo, no hay pedo que sea casada Pero así aprende uno, cabrón Estos wey están cabrón con la Pechenek, wey No mames, wey ¿Cómo te dan en la madre si tan fácil? Eso no lo veo en Playstation 3, señores Una pinche puntería de poca mierda La maldita supresión Muerto, puta Mátalo, mátalo Mátalo, míralo, míralo, míralo Me trae asado el puto No le hace, no le hace puto Sale, vamos, sale, vamos Estos señores van a los veo 3 en compu Muere ese puto No sé cuál No sé cuál No sé cuál No sé cuál No existe Dios mío, no se puede No puedo No puedo No 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 Mami, eso es otro pedo, güey Eso es otro pedo, güey ¿Y qué? Totalmente un noob, señores Para PlayStation No, para la PC La pistolita vale verga Bájale de huevos, güey Y no tengo que mover mucho el pinche mouse Porque el pinche mouse me Me tiene bien asado Tengo que bajarle nomás un poquitillo más Te recomiendan que tengas un Ahora, puto Tú no eres, ¿eh? Tú eres un Un amigo de la vida diaria No, pero es otro pedo, ¿eh? Me ayuda a este Muerto, muerto Ah, me chingo ese güey con la shotgun No hay pedo, puto Pero la práctica es el maestro Van a ver mi progreso, señores Y me tengo que preparar para Barofio 4 O sea, por eso compré el Barofio 3 para compu Está en 5 baros No sé si se puede mover el No, no, no ¿Cuál le puedo hacer? No sé De la verga, güey Mátalo, güey Mátalo, güey Espérate, güey No hubo nada, puto ¿Qué le devuelvo, puto? Tenemos la AEK-74M Puta madre Es que los clics con el mouse El derecho y el izquierdo El derecho para hacerle zoom, ¿eh? Está cabrón O sea, no estoy acostumbrado Mira Ah, güey, ese güey está haciendo mierda, güey Me están dejando caer, señores ¿Qué es su puta madre? Ese güey está pegado, míralo ¿Cuántos lleva? Wow, 55, 9, güey Está bien plantado ahí, güey A ver un día, puto De que más la van a fular No mames Las gráficas salen súper mamonas, güey No lo maté, güey Y sí, yo sentí que le di varios Varios vergazos, güey Como ese, güey Quiero llegarle por atrás A aquel cabrón que está de soporte, güey Se me va a dificultar Ay, ya me bajaron por primera vez Mi pinche chapita Lo llevo seis tan siquiera Ya tan siquiera no me siento tan culerote La perra Quería llegar hasta allá Para bajar a aquel cabrón Que está bien plantado con la pichiné, güey No, hombre Esta madre no me la guía nada, güey ¿Qué andas así? Por atrás Véanme el favor, cabrón ¿Aquí nadie me revive o qué pedo? Mira, güey ¿Ese güey todavía? Ya ves Dicen que Anyone ask, hacker, assos Bueno ¿Yo qué quieren que haga? Si el vato es bueno, es bueno Si es hacker, es hacker Yo no puedo decir nada Yo soy un noob El único que sé Respeto Para los de compra Esta arma no me gusta para nada Para Rango largo Están campeando Vamos Aquí te veo puto Aquí te veo puto Y esta es la mejor manera ¡Vate a la verga, güey! Y lo que me gusta es el chat Se lo pasan insultándose Como el pinche al Capone Y el Fox 7 ¿Qué se siente que el pinche mono Corre más nada ¿Qué pedo? ¡Ah, pero se me olvida apuntarle, güey! Le suelto la mira Y la vuelvo a agarrar Le suelto la mira Y la vuelvo a agarrar Así es, señores Este es el primer round De Fox 7 Cuando me agarró Veo tres en un Team Deathmatch Me están partiendo Todo el pinche queso Así no estoy mirando El pinche No sé Pero no No, no estoy mirando El pinche minimap Yo no sé por qué, señores Me voy a acostumbrar Con esta pinche sensibilidad No, 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 no Muy fuerte La puta sensibilidad Pero Me voy a tener que acostumbrar No le hace que me maten Cien, doscientas veces Pero vale, verga Esta pinche sensibilidad Dicen que Es la mejor No la mejor Pero te la recomiendan Muerto Maté a ese puto campero Maté a ese puto campero De mierda De donde pues Cabrón Aquí si me lleven Los vergasos Por doquier No mames Que pasado De veras Tengo que acostumbrar Para ver más El minimapa Bájalo, bájalo Pinche pox Oye Si este güey Cómo baja Cabrones No lo pueden matar Qué pedo Aquí están cabrones No, están perros Aquí esos güeyes Están perros ¿Qué es este güey aquí? Mi sensibilidad La voy a tener que amastrar Bien machín Queda Hasta que lo maté El puto ¿Ese güey con la shotgun? Toma la pinche pox Otro pedo señores Este es otro pedo PC Mi Playstation 3 es otro pedo Y es otro pedo Barropeo 3 Barropeo 2 Ah, mira Fue este al último cabrón Que mataron Me siento especial Pero O sea Quedé 15, 30 Lo doble Pero no estuve tan mal Unos güeyes 38, 30 y algo O sea Estamos Haz de cuenta Igual de noobs Skip Vamos a ver Skip 15, 31 14, 32 Somos noobs Y luego Luego se ve 14, 30 7, 30 Y este güey Ya tiene poquito más rato 13, 27 8, 46 Wow Entonces no me siento tan mal Así es señores Este Este fue el primer round Para que vean güeyes Que La práctica es el maestro Y En Playstation 3 Estoy acostumbrado a jugar Si estuvieran team de match En Playstation 3 Tuviera fácil Primero, segundo, tercer lugar Ampl беспil Ustedes All Gracias.